Bueno, continuamos acá en Simple y Claro, lo anunciábamos recién, vamos a hablar un poquito de los números de nuestro país, le vamos a estar comentando ahora en unos minutos con algunas placas, qué es lo que está sucediendo con la economía, qué es lo que pasó, qué es lo que se podía hacer por ejemplo con mil pesos hace 10 años y qué es lo que se puede hacer hoy, por qué la gente está sufriendo este tema de la devaluación, cómo está pegando en los bolsillos de los trabajadores, de las pymes, de los empresarios, de la industria, ver también y comparar cuál es la deuda promedio del argentino hoy por hoy, cuánto cuesta pagar una tarjeta de crédito, siempre lo decimos, hay que tratar de no pagar el mínimo porque los intereses de financiación de las tarjetas de crédito son muy elevados por el momento, hasta tanto no se bajen las tasas de interés, evidentemente el resto de las tasas siguen siendo casi inaccesibles, entonces le vamos a estar dando un pantallazo de lo que pasaba, como decíamos recién hace 10 años y qué es lo que pasa ahora. Si le parece, señor director, vamos a ir a la primera placa para que podamos ir viendo algunos datos importantes. Hoy por hoy el endeudamiento promedio de los argentinos está en el orden de los 118 mil pesos, o sea, cada argentino por promedio debe 118 mil pesos en distintos gastos. En la segunda placa le vamos a estar mostrando cómo es la franja etaria de esta deuda. La deuda la contraen mayormente entre los 31 y 45 años, esas son las personas que están en esa franja de deuda de los 118 mil. 57% de esas personas son hombres y de esa cantidad, 54 son solteros, o sea, prácticamente mitad por mitad, ¿no? Tantos hombres como mujeres y solteros como casados contraen esa deuda. Este sí es un dato importante, el 52% tiene ingresos hasta 20 mil pesos. ¿Con este dato qué significa? Que prácticamente se hace muy difícil poder afrontar el pago casi total si se quiere o ir reduciendo esa deuda. Todo lo contrario, se va a ir incrementado, porque con esos 20 mil pesos, imagínense, tienen que estar pagando por persona lo que tendría que ver en los gastos de alquiler, comida. Bueno, tomamos en cuenta que si la mitad es soltero, probablemente algunos vivan todavía con sus padres u otros estén viviendo solos, pero que les sea mucho más difícil. Este es un dato realmente interesante. Vamos a ir a la próxima placa donde vamos a ver también otro dato. Esto para tener una referencia más o menos de cómo se ha ido perdiendo el valor adquisitivo de nuestro peso argentino con respecto a una década que ha pasado del 2008 al 2019. Y el ejemplo está muy claro, ahí lo tienen ustedes. En el año 2008 se podían comprar 358 litros de leche. En el 2019, 27, el azúcar, por ejemplo, se podía comprar 400 kilos de azúcar y este año solo 35, agua por litro, agua mineral, 350 unidades, ahora 27, hierba, 323 y 13 unidades ahora. Otro dato para tener en cuenta. Con mil pesos en el año 2008 se podían atesorar 288 dólares, comprar aquellos que lo quisieran hacer y hoy por hoy solamente 25. Bueno, estos son solamente algunos de los datos que nosotros hoy por hoy tenemos y que creo que a la gente preocupa, sin duda. Esperemos que pronto se pueda revertir esta situación. Sabemos que no fue muy fácil llevar adelante durante toda esta década lo que veníamos creyendo estaba bien, como era, por ejemplo, el caso de los servicios. Nadie puede dejar de conocer que no se pagaba absolutamente nada por los servicios, pero bueno, esta forma que tuvo hoy por hoy de incrementarse todo lo que tenga que ver los servicios públicos afectó en forma directa al bolsillo de los trabajadores porque se ha hecho casi imposible y no hubo, lamentablemente, una herramienta que pudiera acomodar esas tarifas que realmente hay que reconocer sería iluso no hacerlo porque uno pagaba absolutamente nada por el servicio de lo que hoy en cualquier lugar del mundo se paga lo que nosotros estamos pagando. Lo que pasa es que no pudimos acomodar el resto de las cosas que se necesitan para que uno pueda, en términos económicos, tener una estabilidad. O sea, que los sueldos sean acorde a lo que uno realmente necesita para poder acomodar sus gastos. Por ejemplo, ayer decían que las fábricas automotrices estaban atravesando la zona de Córdoba una situación bastante delicada, pero hay que tener en cuenta que el 54% del valor de un vehículo hoy está en impuesto. Claro, uno va a decir, bueno, pero ¿fue este gobierno el que lo puso? No, bajo ningún concepto. Tampoco se pudo acomodar ese tema. Entonces, evidentemente, ni siquiera uno quiere referirse a lo que pasa en la Argentina de acá en la última década, sino que hay que tomar por más de 70 o 80 años de lo que venimos sufriendo en forma progresiva, con altibajos económicos, con los famosos ciclos que van de 10 años en algunos casos cuando se dan grandes cambios económicos y otros a veces año por año, que se buscaron formas de poder llevar adelante un cambio. Bueno, hoy no está siendo efectivo, para nada. Nosotros en pocos días están por comenzar las clases y ya tenemos algunos datos de lo que está saliendo una canasta básica escolar y realmente preocupa. Nadie puede dejar de escapar a la realidad que hoy vivimos y que la plata a la gente realmente no le alcanza. Ojalá que rápidamente esto se pueda revertir porque es muy importante para que cada argentino pueda disponer de lo que realmente se merece, que el sueldo sea digno, que pueda alcanzarle, porque estamos en una situación muy complicada y que uno realmente tiene la esperanza. Yo siempre sostengo algo. Ningún gobernante llega, tanto municipal, gubernamental o nacional, a un puesto para fracasar. No creo que nadie quiera venir con la idea de sentarse desde un puesto ejecutivo y decir, bueno, yo apuesto a fracasar, quiero que me vaya mal, quiero que la gente no me vuelva a elegir. Yo creo que esto no sucede. Así que vamos a ver cómo se puede solucionar esto. Vamos a ver cuáles son las recetas que se van a plantear para este último año, un año electivo, donde hoy, por hoy, se trata de mantener un dólar dentro de la franja que está establecida en los 38 y 44 pesos. Algo muy difícil para el gobierno porque eso lleva a que las tasas de interés estén muy altas y que esté planchada o enfriada la economía. Sin duda, es lo que apunta la gente. Ahora, uno dice, ¿es problema del gobierno nacional el tema del asesoramiento en dólares? No, para nada. Le voy a dar un dato. Argentina es el segundo país, después de Estados Unidos, que tiene más asesoramiento en las casas, digamos, guardado en los colchones los particulares. Así que imagínese, a la gente en otros lugares del mundo no piensan en dólares, piensan. ¿Y por qué? Porque esto es consecuencia de lo que pasó también en otros años atrás, cuando se quedaban con la plata de la gente. Algunas veces no era toda la plata de la gente, porque recordemos que mucha de esa plata se generaba con una bicicleta financiera donde uno decía, bueno, es mi dinero, pero en realidad lo que no tenía era lo que realmente, lo que tenía, perdón, no era realmente lo que después aparecía en una cuenta, porque eso era producto de tasas de interés que después no sabía quién realmente la iba a poder pagar. Así que, bueno, los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros desde las redes sociales, nos llamen, tanto de aquí, de Tolgui, de Río Grande, y podamos seguir de cerca cada uno de los temas que ustedes quieran que nosotros tratemos aquí. Vamos a ir ahora a un breve corte y en minutos más volvemos ya con nuestro primer invitado, el legislador de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco. Ya volvemos, quédese ahí. ¡Gracias!